La Fuerza Aérea Brasileña ha decidido dar de baja a sus helicópteros de ataque Mi-35M de fabricación rusa, designados localmente como AH-2Abre, y que desde su incorporación son desplegados por el Escuadrón Potti en la frontera amazónica. Brasil contrató con Rosoborón Export 12 de estos helicópteros en 2008, en un acuerdo valorado en más de 300 millones de dólares. Las primeras unidades arribaron al país en 2010. Los 12 años de vida de estas aeronaves en la Fuerza Aérea Brasileña han estado marcados por las disputas con el fabricante, un largo y complejo proceso de catalogación OTAN y la frecuente indisponibilidad de las aeronaves por fallos de soporte. Todos estos problemas recurrentes, más el hecho de que la Fuerza Aérea decidió concentrar sus esfuerzos en el trío conformado por los cazas F-39 Gripen, el avión de transporte KC-390 y la aeronave de vigilancia ECO-99 modernizada, dieron lugar a la decisión de desactivar los Mi-35M. El armamento de estos helicópteros incluye hasta 16 misiles anticarro guiados, cohetes no guiados de 80 y 122 milímetros y un cañón de calibre de 23 milímetros. Para la protección sobre el campo de batalla, este helicóptero está dotado de blindaje y de un sistema moderno de contramedidas radioelectrónicas. En su compartimiento de carga, la aeronave es capaz de transportar hasta 8 efectivos con el armamento reglamentario, hasta 4 heridos o 1.500 kilogramos de carga.